¡Ey! ¡Ey! ¡Quítula! ¡Quítula! ¡Tranquilo! 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 Es una situación en la que en la pasada de ataque, me han agitado dos personas, ok? Están luchando, están brindando, me ayudan a quitarme, 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 para el brindamiento. Ahora que me ayudan a quitarme, me han partido abajo. Cuando me ayudan a Daphne de los Santos, él me pidió que me ayudara a su vela, en la Playa Linda. Ahora soy una buena persona, pero decidí hacerle un favor. Para mí ir a la Playa Linda. En el momento de ir a la Playa Linda, hay una mujer que saca dos cuchillos en el auto y comienza a ir a la cama. Ahora me logré retirar donde los cuchillos hicieron. En el momento de ir a la cama, me ayudaron a quitarme el cuchillo. En el momento de ir a la cama, me ayudaron a parar el auto para bajar el motor. Ahora me logré retirar el motor. Ahora me ayudaron a retirar el motor. Ahora me ayudaron a ir a la Playa Linda. Entonces, ahora me hacía el favor de mi auto para ir a la Playa Linda. Mientras tanto, con mi arriba caminando para ir a la Playa Linda, la mujer que saca dos cuchillos, ahora me hagan los cuchillos. Ahora me logro que quita uno, pero ya la queda el cuchillo y el otro. ¿Dónde la cuchillo? La cuchillo de mi brazo y de mi planta de mano. En el momento que me llega a la policía, me hagan los cuchillos. Y mientras tanto, con mi trabajo, me hagan los cuchillos y la policía. Luego, otra persona también, a tres, la señora, en el momento que me hagan los cuchillos. ¿Qué pasa con el rato en adelante, en video building, en la área, en la barra, etc.? No, no tengo nada de nada, porque lo que me hagan los cuchillos. Mi trabajo en mi auto y me hagan los cuchillos directamente a la policía. ¿Dónde la denuncia contra ella? Sí, me hagan los cuchillos y la policía. Estuve en el país, en mi médico, con mi maestra, y después me hagan los cuchillos. ¿Dónde hay peleas? ¿Dónde hay peleas? Me hagan los cuchillos en el canal 90, en el segundo de la sala de la ciudad. Debería que me hagan los cuchillos, ¿qué pasa con mi maestra? Por favor, no vienes que los médicos de la mañana para sobre la mañana y por tener mal los resultados para los médicos de la mañana. Pero si la escuela pasa con mi, no quiero pasar con ningún otro día tampoco. En el día de la vene de la mañana, me trajo la investigación, haciendo trabajo en la mañana, para que la camina, y para que la gente no esté así con la frontera.